Nos encontramos conversando con la señora María Dolores Rocha, la cual hará una breve denuncia sobre su situación laboral. Cuéntenos, ¿qué le ha sucedido, Rocha? En la empresa donde yo labor actualmente, Misser Place, de la Universidad de la Bucamayma, nuestro jefe nos manda un documento donde nos da una suspensión de trabajo por 30 días, sin derecho a cobro, ni este 30 ni el 15 próximo. ¿Usted es empleada de la universidad? No, universidad no. Yo era para una cafetería arrendada para la Universidad de la Bucamayma. Una cafetería que le brinda servicio a la universidad. Exacto. ¿Y él le puso a firmar algún tipo de documento? Sí, un documento donde él clausura el contrato de trabajo. ¿El contrato de trabajo por qué tiempo? Por 30 días. Por 30 días, sin derecho a pago. Sin derecho a pago. ¿Y usted firmó? No, yo no estoy firmando. ¿Por qué? Porque yo tengo que recibir mi pago. Y ahora mismo con el problema del coronavirus, a donde más nosotros necesitamos. Aquí está el documento que no entrega, a donde él nos deja dicho con su contable que debemos de firmar todos. A donde él clausura el contrato de trabajo de todos los empleados por 30 días. Ok, él le solicita, él dice que firme la solicitud de contrato de trabajo por 30 días. Por 30 días. ¿Y cómo usted se hará en estos días, en su casa, si no va a recibir el pago? Bueno, en mi caso yo soy una madre soltera, con tres hijos que tengo que mantener y que tengo que pagar casa. ¿Cómo usted cree que yo me vaya a sostener? A la suerte. Y usted me dijo que le hacía un llamado al presidente de la República. Al presidente de la República, que nos auxilie, que él dice nuestro caso. Que él dice nuestro caso. Este es un caso que hay que revisar el Ministerio del Trabajo, porque es injusto. Realmente, en un momento donde la población, los ciudadanos necesitan apoyo, esta empresa lo que hace es que obliga a sus empleados a firmar la suspensión de su contrato por 30 días. Lo cual también es un alma de doble filo. Ahí está hecha su denuncia y vamos a mandar esto para los medios de comunicación.